Los tres últimos vídeos que he subido de cortaros el pelo en casa casi que no explicaba bien la parte de arriba bueno, lo explicaba, pero lo explicaba muy rápido así que digo, ¿por qué no hago un vídeo más enfocado solo a la parte de arriba? además de que mucha gente me lo ha dicho y me lo ha pedido, os voy a explicar en casa con unas tijeras y un peine cómo cortaros la parte de arriba y para los que no tengáis unas tijeras buenas o un peine bueno, os dejo también en la descripción tanto las tijeras que yo uso como los peines y a otras recomendaciones un poco más baratas para la gente que no quiere gastarse mucho dinero. ¡Sigamos allá! Lo primero que tenemos que hacer es tener a mano unas tijeras las de entresacar va a ser en función de si tenéis mucho volumen o no, esto ya bueno, a vuestra elección, pero por lo menos unas tijeras normales, un peine ¿vale? En este caso pues bueno, tenemos estos dos peines que son diferentes, pero bueno, con un peine vale y algo para mojarnos el pelo, agua, lo que sea si tenéis un difusor de estos de agua, la verdad es que viene bastante bien, tanto las tijeras como este difusor de agua y bueno, también los peines, lo tenéis en mi página web también, os lo dejo también todo en la descripción porque sé que me lo preguntáis siempre y después de tener esto todo correcto, vamos a darle. Como podéis ver yo tengo la parte de arriba ya bastante larga así que voy a cortarme un poquito, ¿vale? No me voy a pasar tampoco, no me quiero cortar mucho porque a mí me gusta también que esté larguita así que lo primero que vamos a hacer es peinarnos antes de mojarnos, peinarnos bien por si tenemos algún nudo separarnos bien la parte de arriba con la de la otra vez y ahora sí nos mojamos el pelo con el difusor con, si no tenéis en el grifo de vuestra casa metid la cabeza y os lo mojáis bien hay que ser con, como se dice, hay que ser hay que ser, no hay que escatimar dale para atrás que se está mojando eso, un poquito no hay que escatimar en agua, no hay que escatimar en agua echamos bien, lo mojamos bien, bien, bien la parte de arriba y ahora peinamos primero hacia detrás hacia detrás por eso, por si o gotea que no gote en la cara y ahora hacia delante voy a hacerme un corte trabajando con la sección intermedia y básicamente lo que vamos a hacer es coger aquí peinar hacia la derecha coger aquí y peinar hacia la izquierda de todas formas que dejemos una sección intermedia aproximadamente de unos 3-4 centímetros más o menos si es más fina tampoco pasa nada mientras no sea muy 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 ancha y ahora la función va a ser cortar la cantidad que queramos cortar de la parte del medio que queremos un dedo pues cortamos 2 centímetros aproximadamente que queremos más pues más yo voy a cortar poquito va a ser medio dedo lo que tenemos que hacer es cogiendo las tijeras de esta forma vale el peine levantamos la sección del medio y el peine podemos colocarlo de esta forma aquí de tal forma que no tape lo que es la visión la cara los ojos mirándonos al espejo giramos un poquito la cabeza porque si lo hacemos de frente es mucho más difícil giramos un poquito la cabeza y metemos a uno mismo siempre va a ser más difícil que portárselo a otra persona así que bueno pues esto nos va a traer algo más de dificultad pero se puede ¿vale? cogemos el peine y vamos con la parte de más atrás y lo mismo dejamos el peine giramos la cabeza ahora peinamos todo hacia delante ya nos hemos cortado esta parte esta sección del medio la parte de aquí atrás mi recomendación es si lo queréis dejar muy largo pues igual tiramos y hasta la zona que veamos si no como hago yo me paso el número 8 por aquí por la parte de atrás o con las tijeras de descargar obviamente aquí atrás no vemos ir tirando con el dedo aunque no veamos ¿vale? mira por ejemplo yo aquí sé que no estoy viendo es coger bien la tijera y cortar un poco de tal forma que tiremos bien de los dedos hacia delante para que lo que cortemos sea mínimo y no nos pasemos pues si os pasáis aquí atrás os la podéis liar antes hemos cogido de esta forma ¿vale? y ahora vamos a coger de esta forma o sea haciendo una cruz empezamos por el flequillo aquí podemos ver donde está la sección de antes veis esta parte de aquí que está más corta lo que habría que hacer sería igualar cortando estos pelos de aquí y estos pelos de aquí y continuar hacia la parte de atrás tenemos que conseguir que toda la zona del flequillo se quede igual de larga a la misma distancia que la parte primera que hayamos cortado cuando ya veamos que tenemos todo el flequillo igual a la misma distancia cogemos y tiramos una sección hacia atrás en vez de coger desde aquí echamos el peño un poquito más hacia atrás metemos los dedos y subimos de tal forma que cogemos una sección detrás después de esto cogemos otra vez otra sección más atrás después de esto otra vez otra sección más atrás y así ahora vamos con la segunda ahora vamos con la sección o en la parte de delante el problema que si lo dejáis en la parte de delante os borra un poquito de visibilidad entonces es mejor siempre dejarlo en el dedo gordo en la parte de atrás así no borra misión ahora vamos con la sección del final vale ahora voy a quitarme la parte de aquí atrás para que veáis como lo hago yo es verdad que no se puede ver o sea esta parte de aquí atrás no la podemos ver con el espejo pero si no os atrevéis a meterlo en la máquina porque creéis que os va a quedar muy corto la otra opción es como lo hago yo que sería cogemos como os he dicho antes yo ahora mismo esta parte no la estoy viendo pero levanto un poquito los dedos sé más o menos a la distancia que ya tengo de seguridad porque desde los dedos hacia adentro no vamos a cortar solo vamos a cortar la parte que sale y pues cortamos si no miráis el espejo casi que mejor porque si miráis os vais a rayar y va a ser todavía más difícil encontrar el pelo ahora sacudimos bien y vamos al último paso de todos que es el más fácil y el mejor coger el secador si os ponéis una capa mejor la verdad cuando os cortéis el pelo estás sufriendo vale sí un poco lo que vamos a hacer es agachar la cabeza peinamos el pelo toda la forma que se nos quede todo hacia arriba de punta todo de punta para ver si tenemos algún fallito siempre van a quedar fallos siempre van a quedar fallos ya que tenéis que tener en cuenta que este corte de pelo no es como si hubiera sonado a la brilla y que lo cortan de arriba obviamente cortarte lo a ti mismo por muy profesional que seas algún fallo puedes tener siempre así que si hay algún fallo lo vamos a ver con esto y mira como os he dicho aquí tengo un fallito por aquí por la parte de atrás toda esta zona aquí hay que rebajarlo un poco y no lo voy a hacer visualizando el peine simplemente lo voy a hacer así sin meter demasiado la tijera vale solo la parte superficial le vamos dando forma donde veamos que tenemos pelos un poquito más largos yo creo que ya estaría y ahora se lo queda mojarnos otra vez el pelo y peinarnos ya está y ya estaría simplemente os peináis y bueno no me he cortado mucho como podéis ver me he cortado medio dedo más o menos si os queréis cortar de arriba la verdad es que os recomendaría que no os cortéis mucho porque si os pasáis no hay vuelta atrás entonces la primera vez por lo menos que vayáis a hacerlo para que cojáis un poco la idea la técnica y demás hacerlo con un poquito pelo con una cosa así más o menos medio dedo o algo así más o menos porque es lo que os digo vale mejor ir poco a poco mejor tener que hacerlo dos veces a que os hayáis pasado así que eso es todo si os ha gustado y os ha gustado el vídeo darle like suscribíos aquí abajo tenéis mi instagram para seguirme para dudas o para cualquier cosa y nos vemos en el próximo vídeo